Este viernes arrancarán los encuentros correspondientes a los playoff de la categoría intermedia varonil del campeonato estatal de fútbol americano con el duelo entre jaguares negros de Liech y jaguares unicach en punto de las 19 horas en el estadio Samuel León Brindis. Los felinos de la Salazar Narváez llegan invictos a este choque luego de derrotar al inces de la UVM por marcador de 12 a 10 y terminar en la cima del grupo A. Por otro lado, el cuadro nicachense deberá mostrar una mejor estrategia ante su rival y olvidar lo ocurrido en la última jornada de la fase regular cuando perdió ante Panteras en su visita a Villahermosa a Tabasco. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. El cuadro de cafetaleros recibirá a Dorado de Sinaloa en el juego correspondiente a la jornada 11 del ascenso Bancomer MX en punto de las 21 horas en el estadio olímpico de Tapachula. Tras una victoria contundente en la jornada anterior, los pupilos de Gabriel Caballero se prepararon con ejercicios de resistencia y fuerza, además se complementó con ejercicios de velocidad y finalmente con trabajo de gimnasio. El equipo tapachulteco recupera al panameño Joel Bárcenas para este duelo luego de su ausencia por fecha FIFA, además de Luis Hernández, quien ya cumplió su suspensión y está a la disposición del técnico. Cafetaleros llega motivado luego de la goleada de 5 a 0 ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México la semana anterior, mientras Dorados de Sinaloa viene de perder ante Cimarrones de Sonora por marcador de 1 a 0. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. La Federación de Estudiantes Universitarios en conjunto con el Consejo Estudiantil de Odontología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas llevará a cabo este 14 de octubre a partir de las 8 de la mañana la carrera pedestre Rock y Run de 5 kilómetros de distancia en la vía Tuxtla Activa. Esta justa atlética tiene como objetivo recaudar fondos a través de las inscripciones que tienen un costo de 80 pesos para la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, así como para los programas educativos de posgrado de dicha facultad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Deportivo Universidad del Sur venció por marcador de 5 goles a 2 a Deportivo Milán al disputar la gran final del torneo de Copa de la Liga de Fútbol Rápido Bonampag de Tuxtla en partido celebrado en la cancha de la Especálida del Parque del Oriente. Esta escuadra logró una vez más quedarse con la corona de la competencia gracias a los tantos de Eligio Valencia, que mandó el esférico en dos ocasiones al arco contrario. Asimismo, colaboraron con el triunfo Antonio Vázquez, Eduardo Martínez y Martín Valencia con un gol cada uno por Milán, anotó Armando Hernández y Jafet López. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Luego de que se disputaron los partidos de la jornada 6 de la primer fuerza varonil del torneo de Copa Patricia Espinosa Robles de la Liga Municipal de Vólibol OMA, la escuadra de novatos logró dar el paso importante al agenciarse el primer lugar de la tabla general. De esta manera, el conjunto primerizo pudo quedarse en la cima de la competencia al sumar un total de 15 unidades, mientras que Macho Pecho Peludo, que ha conseguido una racha de 5 triunfos en 5 jornadas, en lo que ha tenido de acción, tuvo que conformarse con la segunda posición de esta semana, ya que se quedó con 13 unidades. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. Este viernes en punto de las 17 horas en las instalaciones de la cancha de flag football del Parque Recreativo y Deportivo Caña Hueca, estará dando inicio a la primera temporada de la categoría infantil de la modalidad Rabbids en la Liga Municipal de Tocho Bandera con dos enfrentamientos. Esto fue dado a conocer a media semana por parte del presidente de la Liga, Cristian Roger Constantino Pérez, quien argumentó que esto es parte de los nuevos proyectos de la Liga para seguir creciendo en cuanto a calidad y la categoría infantil era una de las prioridades de la competencia. De esta manera, los partidos a desarrollarse serán zorros contra Atlas y borregos ante osos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coelho. ¡Gracias!